Vamos a ver si nos salen unas haldrezas, pan de muerto. Aquí tengo 250 gramos de harina. Aquí tengo 50 gramos de levadura. Y otro huevo más. Esta masita la vamos a agujar. Y pasar una media hora. Esa va a ser nuestra patita. Y ahí está. Aquí le vamos a dejar que repose. Bueno, nos vemos de ratito. Y ahí está. Para los pequeños en casa 3 por solo 1 dólar. Ok. Aquí tengo canela amartajada. De la que parecen palitos. Aquí tengo una naranja. Lo voy a hacer rapidito porque hay muchas cositas que hacer. Bienvenido a septiembre. Y sabías que septiembre es el noveno mes. Pero en el antiguo calendario romano en el séptimo mes. Septiembre es uno de los cuatro meses gregorianos con 30 días. Los anglosajones lo llamaron Gerc Monat. O mes de la salvada. Porque era cuando se cosechaba. El zafiro es la piedra de septiembre. Además que septiembre es el mes donde comienza el año escolar. De sabor ustedes le pueden poner lo que se desguste. Desde el mes de septiembre. Nada más es una idea. Estamos para servirte y ofrecerte todo para tus platillos favoritos aquí en tu tienda. Ortegas Márquez. Ahí está. Muy bien. Ahora Aquí está la masita No, el azúcar se lo voy a echar al último Tengo 350 gramos de margarina Es margarina de discote Son 750 gramos de harina Tengo 7 huevos Y le vamos a poner unas gotitas de color amarillo Y le vamos a echar bastante a canela Un tantito así Y le vamos a dar de trabajo Tiene que trabajar un rato Y después le vamos a agregar el azúcar Así está Entonces ya ahorita le vamos a agregar el azúcar 300 gramos Y le vamos a agregar el azúcar Y le vamos a agregar el azúcar Bueno, mientras está la masa No sé cuánto vaina y ahí tenemos listos y aquí vamos a sacar la masa ahí está vamos a ver cuánto pesa pesa 2 kilos con 300 gramos vamos a ver está muy pesada de 1 de 1.700 1.700 y este este resto lo vamos a ocupar para hacer el vestido para poner las canillas encima con 700 y pechito un poquito lo vamos a cortar los vamos a hacer dobles y 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 Ahora que conmigo hasta el ministerial les voy a mostrar este espantilla de res. ¿Qué tal, eh? 2,99 la litra. Pierna de pollo, muy bien, 69 centavos la litra. Dos, espantilla de res, prepárenla, 4,59 la litra. Espalda de cuerpo con hueso, como le gusta, 1,79 la litra. Hígado de res, llévalo, 1,39 la litra. Fresca y saludable, sus frutas y verduras. Chile pastilla, solo hoy 79 centavos la litra. Bueno, les pongo a todas y ahorita nos vemos. Bueno, ya están en todas. Una la vamos a aportar a la mitad, a la mitad, y a la mitad la vamos a sacar 8 pedacitos de cara a volar. También se encuentren, señores, como tú. Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos. Que me pide ganar, hoy no les puedo dar. Que me pide ganar, hoy no les puedo dar. La mitad, hoy no les puedo dar. La voy a poner en el huevo. Espero que no se vayan a pegar mucho, porque como que veo que están muy grandes, pero esa es la idea. Para la mitad le vamos a poner azúcar cristal, y ahí ustedes me dicen de cual se ve mejor. Aquí está la azúcar cristal, son como pedacitos de vidrio o algo así. A ver, les voy a echar azúcar cristal. Y a ver que tal. La vamos a meter rapidito. Ahí va. Agradecemos tu preferencia aquí en tu tienda, Ortegas Marte. Lo voy a poner a 320. Y lo vamos a dejar el jugador. Vamos a poner 12 minutos. Y ahorita vemos. A ver que tal. 12 minutos. Y si se pegaron un poco. Pero así va. Lo voy a bajar a 300. Y lo vamos a poner. 10 minutos. Y lo vamos a poner. 10 minutos. Y ya 22 minutos. Bueno pues ya 22 minutos. Los 10 minutos. Bien. Mi 21 minutos. Yo si creo. ¡C morir! La papa, que transportation tiene el centro. Bien puesto. Así quedaron. Bien, está ya agradable. Esa es la de azúcar cristal. Esa es la de ajonzole. Ahí, para ustedes saber cual les agrada más. Si se alcanzaron a pegar un poquito. Pero sí quedaron. Bueno, para ahí les haya agradado. Y un saludo para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!